¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chico, tú sabes que nos falta en este pequeño desfile que hemos... Vaya, que simboliza algo así como... ...como un rayito de sol. ¿Rayito de sol? ¿Qué frase más picúa? ¿Qué cosa es un rayito de sol? Pero niño, ¿tú no te acuerdas de aquella película de Shirley Temple que se llamaba... ...Un rayito de sol? Tú eres de esa época. ¿Un rayito de sol? Sí. Ah, yo la he visto en la Cinemateca. ¡La Cinemateca y tú fuiste campeón de Tabes Manacas! ¡Ah, qué tal! ¡A mí misma, que te conozco! Nada, nada. Ah, pero mira, yo me refiero a esa señora que se... ...que es una señora mayor por afuera. Sí. Su físico es una gente ya mayores. Pero sin embargo por dentro es joven, es alegre, es entusiasta. Vaya, que es un tiro invitarlo a la Noche Vuelta. Bueno, ¿y qué es lo que hace en la Noche Vuelta? Hombre, que esa señora la tenemos aquí, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá, ¿quieres que ponga otra música? Música. Lo que se hubiera divertido. Mi pobre amigo. ¿No le sirve un poquitico de vino? Vino, vino. Eso era lo que más le gustaba. A mi pobre amigo. Mamá, ¿quieres un poquitico de venbrillo? Está de lo más bueno. ¡Venbrillo! Por esta fecha se comía el solito. Una barra de venbrillo. Mire, yo creo que mejor dejemos apagar el radio, ¿sabes? Sí, mira, vamos a recoger y acostarnos que ya es tarde. ¿Cómo ya se van a acostar? ¿A las once de la noche? ¡Ah! ¡Qué juventud! ¡En mis tiempos no era así! ¡Yo que he venido a alegrarles la Noche Vuelta! Música. Bueno, tú sabes que en este desfile de los distintos personajes, que son muy conocidos el día de Nochebuena. Sí. Nos falta uno, ¿no? ¿Cuál? El del compañero, por ejemplo, que terminó sus labores a las seis de la tarde y se reúne con un grupo de compañeros y van hasta el bar de la esquina a darse un traguito ese día. Bueno, ¿y tú quieres una cosa más lógica que eso? No, si eso yo no lo combato. Me luce además muy, muy lógico y muy normal darse un trago. Un año trabajando, lo lógico hay que ver. Claro, felicidad ese día, ¿cómo no? ¿Y qué pasa? Vamos a verlo porque aquí lo tenemos. Es el de compañero a las seis de la tarde, mira. Bueno, mi viejito, tómate un traguito que hoy es veinticuatro, ¿no, viejo? Bueno, uno solo, uno solo, güey. Yo no le puedo hacer eso a mi esposa. Está bien. Uno solo, güey. No le puedo hacer eso a mi esposa que mi esposa es de oro, güey. Está bien, güey. Cantina, un traguito, por favor. ¿Tú has visto eso? La preocupación por la esposa, fíjate. Ajá. Lo que yo siempre defiendo a los hombres y con razón. No, yo no le puedo hacer eso a mi esposa. Uno solo y ya. No sé, además sus intenciones son muy buenas. Lo que pasa es que él se va enredando y conversando y el chiste y la jarana con los compañeros. ¿Enredando de qué, chica? Sí, señor. Ah, ¿tú quieres verlo a las siete de la noche? ¿Qué pasa? Míralo. Tómate al otro, al otro. Bueno, pero, pero uno solo. Sí, uno solo, güey. Uno solo porque yo no le puedo hacer esas cosas a mi esposa. Mi esposa es de oro. Ya lo sé que es de oro. Uno solo. Venga, tenés. ¿Tú has visto una cosa más emocionante? La, la esposa es de oro. Fíjate. Él la adora, él la quiere. La tiene presente. Él sabe que tiene que ir para su casa porque el día 24 es un día en que el hombre hace mucha falta y ayuda muchísimo. Y ayuda, y ayuda, y ayuda. Y ayuda, y ayuda. ¿Cómo no? Pero él, entre el traguito y el traguito se va olvidando. Y pasa el tiempo. Y ya son las nueve de la noche. Y míralo. Uno solo, uno solo, uno solo. Uno solo porque yo no le puedo hacer esa agujería, mi esposa. Otro macho. Voy a ver si cuatro. Bueno, bueno, pero uno solo. Uno solo. No sé que mi esposa es de oro. No lo sé. Uno. Otro macho. Jajaja. La esposa es Erba. De oro. Exactamente. Y él lo dice. Fíjate que lo reconoce. ¿Tú quieres un marido como eso? Bueno, ¿tú sabes lo que pasa a las 10 de la noche? ¿Qué es lo que pasa a las 10 de la noche? Que esa mujer está llorando en su casa. Esa mujer está preocupada porque su marido terminó a las 6, son las 10 de la noche y no aparece. Está todo el mundo esperando para cenar. Y ustedes... Pero eso no es una incongruencia a la mujer. Ustedes que son una partida inconsciente, compadre. No, pero que vale. Mírese hombre a las 10 de la noche, Felico. Tomándose un trago ahí con los compañeros y su mujer sufriendo en la casa, chicos. Pero, pues, recordándola. Recordándola, ¿no? Míralo. Ahí. El último, el último, el último. El último nunca. El penúltimo, chicos. Bueno, el último aquí porque el último, el último va a ser allá con mi esposa porque mi esposa es de oro. ¿Cuánto se ve? Cómo no, vamos.